Ese sueño ideal Esa gloria que a mí La vida me negó Yo, el pirata de amor En un mar de dolor Mi barca naufragó Rona de amor, el pirata Yo lo volé mal He fracasado intentando A tu playa llegar Yo serrajero impalible A esta esta ocasión No pude encontrar la llama De tu corazón Tú, ese sueño ideal De mi noche sin luz Mi luna efímera Yo lastimé la pasión Regoné la canción Que acaba en satira Que acaba en satira La llave de tu corazón Rona de amor, el pirata Yo lo volé mal He fracasado intentando A tu playa llegar Yo serrajero impalible A esta esta ocasión No pude encontrar la llave De tu corazón Os проп kötü No pude encontrar la llave Altyazón Ya no es tan Unión No pude encontrar la llave Te arrancar la llave Haz AKA Ellas Te arrancar la llave Te arrancar la llave Te arrancar la llave Te arranque treasures ż